¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la quinta parte de llegadas y salidas en la terminal de San Juan del Río. Y de manera chavos, les quiero hacer también la invitación a suscribirse a los que no están suscritos, activando también la campanita de notificación para que no se pierdan ninguno de los videos que estoy subiendo aquí en este canal. Y pues nada amigos, si quieren más videos de este estilo, comenten y denle a ese botón de like. Así que pues nada chavos, sin nada más que decirles, espero les guste el video. Otro punto también, por esta ocasión, cambié de teléfono y pues estoy probando la calidad, espero que se vea bien. Solamente que no me gusta que no tiene estabilizador como la cámara. Pero pues nada chavos, vamos a ver cómo se ve porque la cámara no me acaba de convencer. Ya dejando de dar algo esto, empecemos con el video. Espero les guste. ¡Adiós! ¿Qué tenemos Ramírez? ¿Qué tenemos? ¡Ahorita vemos qué pedo! ¡Santa madre! ¡Ahorita vemos qué pedo! ¡Horita vemos! ¡Santa madre! ¡Ahora vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!